Por otro lado, uno de los aspirantes a la dirigencia de Morena es Alejandro Rojas, ¿lo conocen? Yo creo que se dio cuenta de que no es muy famoso, así que se le ocurrió un tipo de propuestas de esas que llaman muchísimo la atención. Cheque usted esta joya. Yo quiero que después de que termine el mandato del presidente López Obrador, los tabasqueños hagan una consulta y le pregunten al pueblo de Tabasco si quisieran que Tabasco se llame Tabasco de López Obrador. De Puebla de Zaragoza, yo creo que el presidente de México, ustedes deben sentirse orgullosos de tener un presidente tabasqueño, que hagan una consulta después de que termine su mandato. ¡Qué lejos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera! No se habrá escaldado la lengua. Oiga, ¿sabe qué? Oye, ¿por qué no se cortan las comisuras para que no le cueste tanto trabajo? Y no preferirá la gente de Tabasco, no sé, ¿Tabasco de Chicoche? ¡Ándale! ¿Tabasco de Roberto Madrazo? ¡Ándale! ¿Tabasco de Marta y Gareda? Ese me gusta más. ¿O sabes qué? Mira, ¿por qué no le ponemos un nombre más largo? Este me gusta. Tabasco de López Obrador, aunque le arda a los conservadores. ¿Cómo es? Está mejor, ¿no? ¡Un juntazo! Por eso el nombre completo de Tlaxcala es Tlaxcala de quien guste. Y también por eso el nombre de Iztapalapa es Iztapalapa de Juanito. Así como Atlacomulco de Peña o Tepito de Cuauhtémoc. O sea, siempre tienes que meter Tepito en el programa, no entiendo. Mira, voy a seguir metiendo Tepito en este programa tantas veces como quiera, hasta que me canse. No me cansaré, es más, de meter Tepito en la plática. Mira, por mí mete Tepito toda la noche. Me da lo mismo. Disfruta el Barrio Bravo. Ya, vamos a dejar de meterte Tepito en esto, porque nada tiene que ver el Barrio Bravo en esta plática. Vamos a otra cosa mejor. No sé. Porque, es más, tengo una propuesta. ¿Por qué no hacemos como en Bolivia? En honor a Bolívar, Bolivia, a México le podemos poner Amlovia. No, está bien, me gusta, es bonito. En vez de CDMX, Andrés Manuelópolis. ¿Qué? Exacto. Y de aquí seríamos los amlosajones, los ciudadanos de la Ciudad de México. Está bien, me gusta. ¿Y si a Macuspana le cambiamos el nombre a Nueva Belén? Oye, el que ya está preocupado es el señor Pozos, Lord Lameculo, porque siente que le están quitando la chamba del ambizcón oficial, está en riesgo. Ten cuidado, Lameculo. Sí, no, ya esté compa, o sea, se va a rayar y ensuciar su muy bonita camisa por andar de arrastrado de esa manera.